¿Y si Disney o Dreamworks hubiesen hecho que el clásico cuento, el traje del emperador, fuese uno de sus musicales? Bueno, yo lo hice y te lo voy a mostrar. Hola melómanas, hola melómanos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hace mucho pensaba que lo más cercano que existía a un musical clásico de Disney de este cuento que escribió Hans Christian Andersen era la película Las locuras del emperador que toma prestado el nombre pero no tiene nada que ver con el cuento original. Entonces fue que decidí escribir un musical que estrenamos a principio del 2019 y que desde entonces viene realizando funciones en distintas ciudades con elencos locales en Argentina. Pero ahora les voy a contar cómo lo reimaginé como si fuese una película de Disney o un clásico de Dreamworks como por ejemplo El Príncipe de Egipto. Hice una votación en mi canal preguntando si me podía extender un poquitito más de lo que saben durar mis videos y bueno, este fue el resultado. Al finalizar el video les voy a contar quienes estuvieron involucrados en hacer este video conmigo pero lo primero que quiero contarles es que Cesario Alfonso García escribió las letras hermosas de las canciones que compuse yo para este musical y además hizo unos dibujos bellísimos que van acompañando las canciones para que podamos visualizar los personajes como si fuese un cuento clásico como si literalmente estuviésemos leyendo un libro o viendo la historia así como la estamos contando. Luego del video voy a dejar sus redes sociales para que puedan seguirlo. Además, las voces que van a escuchar son del elenco oficial de Buenos Aires de la temporada 2020 que me prestaron sus voces con autorización obvio para que puedan vivir esta historia de la mejor manera posible. Obviamente, termina el video y les cuento quienes son. Así que empezamos con esta historia que forma parte de mi sección y si fuese un musical estamos en Dinamarca, principios de 1800. El emperador Frederick, un tirano gobernante, está esperando en la antesala de su palacio. El capitán de la guardia imperial acude a su llamado. ¿Qué sucede, majestad?, le pregunta. Y su majestad le dice que tiene que ir a recibir a dos grandes modistos que llegan directos desde Milán. Los hermanos Guido y Luigi Farabuto. Son los que van a confeccionar el traje que el emperador va a usar en la celebración que realiza todos los años para mostrar sus prendas al pueblo. Sin embargo, por otra parte, esa mañana dos ladrones y timadores de guante blanco están escapando de uno de sus robos porque de eso viven. Ellos son Cristian y Andy, maestros de la mentira. Salir de la madrugada con las cosas de tapar Pulir los guantes blancos con el fin de un robo mal Correr la noche oscura con el don del buen señor Y escapar Que hay de malo en ello, es nuestra vida Si alguien nos juzgase por engano y por robar A escapar Sabemos que hacemos y es verdad Amamos las estafas Y escapar Y es así Pero, pero son ellos Malditos, marachones, maliantes Vengan aquí, vuelvan Sigilosos, siempre atentos, es la fórmula que va Nuestra gente entre los buenos, una ardida no fallar Si somos timadores, criminales, sin maldad Y es verdad Ser un criminal suave, esa es nuestra habilidad No te embrulles hermano, es nuestra habilidad Sabemos lo que hacemos y nos gusta nuestro plan Es verdad Sabemos lo que hacemos y es verdad Sabemos lo que hacemos y es verdad Amamos las estafas y escapar Cuidamos nuestras formas y es verdad Unimos nuestros planes y es verdad Unimos nuestros planes y escapar Y es así y lo será Si no será Si no será Siempre será Hasta el final Luego de la persecución y ponerse a salvo Se refugian en la taberna de su amiga Gypsy Una gitana muy simpática y empoderada Ella es líder entre los débiles y los desprotegidos De hecho acobijó a una joven que se ganaba la vida vendiendo cerillas o fósforos Llamada Ana María Pero que todo el mundo la conoce como la pequeña cerillera Gypsy los observa agitados y les ofrece un trago Lo que hace que despierte el día de la mejor manera en la taberna Cantando y festejando Si la vida es dura para ti Imagínatela para mí Sin colores Dura sin batiz Solo hay Disney y tierra en tu nariz No te dejes vencer Avánzate a un pie Busca un refugio por ti No abandones la fe Tú lo puedes hacer Y estoy segura Lo puedes hacer Mira mi cara y lo sabrás Tengo motivos por reír Mira mi bolsa y ya verás Ni una corona encontrarás Mira mi vaso siempre está Con su licor aquí por ti Mira mis mesas Mira mis mesas Ven a brindar Los gitanos sabemos brindar No hay botellas No hay botellas sin probar Endulza tu boca en el mar Y recuerda al pirata bailar No te dejes vencer Un paso a la vez No añores el oro No hay No abandones la fe Tú lo puedes hacer Y estoy segura Y estoy segura Lo puedes hacer Mira mi cara y lo sabrás Tengo motivos por reír Mira mi bolsa y ya verás Ni una corona encontrarás Mira mi vaso siempre está Con su licor aquí por ti Mira mis mesas Mi cena brindar ¡Muy bien! Dejo entenderás Es que hay mil modos por reír Oye mi historia y ya verás Óyeme bien, óyeme bien Toma mi vaso, siempre está Con su licor aquí por ti Mira mi vida Y ven a brindar Por otro lado, en el palacio El emperador Frederick intenta convencer A su hija de que se case con un aliado Político, así el poder De su imperio podría crecer en Europa La princesa, llamada Luisa, se rehúsa Y él la maltrata, haciéndole saber que es Una orden ese matrimonio Mientras el emperador sale de su habitación Ella llora, pero sus doncellas se acercan Y deciden darle apoyo Y es ahí que Luisa Entiende cuál es su lugar En esta historia Mirándote Mirando el alba Mirando el sol Que se levanta Mira lo que eres No lo sé aún Lo sabes tú Pues yo no Mírame Tú que ves en mí Mírame ¿Qué se supone que sea aquí? ¿Qué puedo o debo elegir? Puedo ser muy feliz por mí Mírame Yo puedo encumbrarme en la cima Y erguirme y mirar desde allí Mujer Ser un rayo de sol Sin lacayos Ni guardias Ni mar Ni damas que velen por mí Ser yo misma Ser mujer o princesa Mujer o ámbar Mujer Ser el viento y el mar Ni coronas Ni joyas Ni más Mi príncipe Él lucha por mí Ser yo misma Ser mujer o princesa Un ave que vuela Hacia el sol Mírame Tú que ves en mí Mírame ¿Qué se supone que sea aquí? ¿Qué puedo o debo elegir? Puedo ser muy feliz por mí Y mírame Yo puedo encumbrarme en la cima Y erguirme y mirar desde allí Tener Ser un libro y su luz En mis letras, discursos y voz Con versos que surjan en mí Ser yo misma Ser mujer o princesa Mujer o ámbar Mujer Ser la luna y el sol En mi pecho Ovalía y canción Ser seda y roja también Ser yo misma Ser mujer o princesa Un himno a una historia Hacia el sol Cristian y Andy Se hacen pasar por los hermanos Farabuto Para infiltrarse en palacio Y averiguar qué está pasando Y de paso sacar un poco de provecho Obvio, son tiradores Se encuentran con el emperador Frederick Le rinden reverencia Y le solicitan hilos de oro Para realizar el traje perfecto Vivo los modistos, eh Este les concede el pedido Obvio, porque es el emperador Y les hace saber Por qué es tan importante Que él tenga el mejor traje Que todos puedan ver Con esto Cristian y Andy Se percatan que su tiranía Es mucho más grande De lo que parecía Si de oro voy O de plata mar Es cuestión de gusto y color Que es un traje o dos Un derroche más Una muestra de quién soy Y si elijo el rojo grana O menú fundo en frío azul La cuestión es Cómo luzca Soy el sol Si el mentico es gris Y tierra el pueblo es La diferencia es el color Si el guardia humbo es Y el resto es hollín El distingo será mayor Y si visten como ratas Quizá eso serán Si no pues Vistan y luzca Como yo Usen plata o lana La nobleza no les va Vistanse dos joyas Al poder no llegarán Que rían mi porte Yo los puedo deleitar Con mis caras y mi brillo Yo los puedo enseguecer Usen plata o lana La nobleza no les va Que vistan cenizas Los puede contentar Que vistan la voz Ese traje si les va Si les va Es un traje o dos Un derroche más Una muestra de quién soy Si el guardia humbo es Y el resto es hollín El distingo será mayor Es mi porte y mi presencia Lo que alumbra como un sol Confirma y ella dice Emperador Emperador Mientras pasa el tiempo Luisa y Cristian se conocen Y se encuentran fuera de palacio La princesa le confiesa Que forma parte de toda una revolución Que se está gestando En las calles de Copenhague La capital Y la está planeando con Gypsy Por sobre todo Para poder derrocar a su padre Lo que Cristian no entiende Es como Luisa puede entablar Conexión con la gitana Sin despertar sospecha Y Luisa le hace saber Que es gracias A una pequeña amiga Que no despierta sospecha Justamente Es allí donde aparece Ana María La pequeña cerillera Quien lleva y trae Los mensajes secretos Entre los dos líderes Ana María le cuenta a Cristian Que ella sueña Con un mundo diferente Donde exista Un lugar Para ella Y que jamás Nunca pueda vivir Lo que vivió Cuando tenía que vender Cerillas en la calle Si el calor Se pudiese moldear En mil velas Que brillen color Hallaría un cuento En el que mi rol De princesa Sería el mejor Si el calor Se pudiese moldear Crearía allí Mi dulce hogar Y armaría rondas De danza y de sol Yo lo haría De risa y canción Dormiré 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 Seré otra Al despertar Soñaré Ser la reina Dormiré Seré un ángel Esta vez Que vuele al sol Bien alto Más alto Más alto Si el calor Se pudiese moldear Yo lo haría A mi parecer Le daría vuelo Le daría voz Yo lo haría Con ti Mi amor No sé La princesa Luisa Le dice a Ana María Que mañana es el gran día Donde el emperador Mostrará Su nuevo traje Al pueblo Y le recuerda Que la pequeña Tiene un rol fundamental En ese momento Y es así que Cristian le revela a Luisa El plan que venía gestionando Con Andy Sin que este se enterara De que le está contando Ellos no están confeccionando Ningún traje Simplemente están fingiendo hacerlo Al día siguiente Cuando el emperador Se presenta al pueblo Sucede lo inevitable Está desnudo El aire se puede cortar Con un cuchillo Nadie quiere decir nada Hasta que la pequeña Ana María Cumple su rol Y grita con todas sus fuerzas El emperador Está desnudo La gente comienza a reír Y el emperador Cae en la cuenta De que fue absolutamente engañado Sin embargo Logró localizar Quién fue la que gritó Por primera vez Y además de reprimir A los ciudadanos Manda a apresar A la pequeña Ana María Por lo que él considera Fue una gran insolencia La que cometió El capitán de la guardia Comienza a darse cuenta Para quién está trabajando Y dice ¿Cómo puede ser Que se meta con una niña? No hay forma El emperador está fuera de sí Y se la lleva Para encarcelarla Si el contigo es gris Y tierra al pueblo es La diferencia es el color Si el correa un bórez Y el resto es hollín El distingo será mayor Es mi porte y mi presencia Lo que alumbra como un sol Es mi firma Y ella dice Emperador Enterador Una vez que la represión termina Los ciudadanos no toleran más Y es Gypsy Quien los convoca Para levantarse en rebelión Ahora son miles Y tienen una aliada impensada Luisa La noche es más oscura Cuando hay joyas Que brillan para pocos Y nada más La noche se hace fría Si otros duermen Entre esa tenis se da suavidad El hambre es más pesado El hambre es más pesado Si otros beben Tengo más de oro rojo Su maldad El sueño es un mal sueño Si otros duermen Entre esa tenis se da suavidad Pero ya hay quienes despertamos Con ansia y ganas de igualdad Pero ya hay quienes despertamos Con ojos fieros y hambre y sed Se van alzando las cabezas Con brava orgullo y dignidad Se van alzando las miradas Con sed de justa, equidad, igualdad Aunque vestir andrajos No es pecado Dios es vestir de oro Y sin razón Aunque vestir de grises No es indigno Lo es y se compara a los demás Pero ya hay quienes despertamos Con ansia y ganas de igualdad Pero ya hay quienes despertamos Con ojos fieros y hambre y sed Las manos buscan otras manos Para brindarse apoyo y fe Las otras buscan otras bocas Para anunciar que puede ser Basta con ojos fieros y hambre y sed Basta con unirnos mano a mano Voz a voz Basta con mirarnos luz que se oir Voz a voz Basta con unirnos paso a paso Luz a luz Basta con sentirnos y ser voz Pero ya hay quienes despertamos Con ansia y ganas de igualdad Pero ya hay quienes despertamos Con ojos fieros y hambre y sed Se van alzando las cabezas Con bravo orgullo y dignidad Se van alzando las miradas Con siente justa equidad Y se ha dado sin verdad Y esa misma voz es quien reinará Andy está absolutamente indignado con Christian Porque no le contó sus planes Y encima cambia el plan principal Sacar información Quedarse con el oro Y huir De hecho Esos son timadores y estafadores Por primera vez Christian decide Dejar de estafar Y proponerse una causa noble Para defender en su vida Ahora deben rescatar a la cerillera Puesto que si bien estaba planeado Que ella gritase Que el emperador estaba desnudo Nunca imaginaron Que iba a apresarla Ya que era una niña Pero Andy no lo entiende Y comienza a reclamarle Pero mientras más le reclama Más se da cuenta Que su compañero Christian Tiene razón Y decide ayudarles A rescatar a Ana María Fui tu par en todo Fui la trampa Fui el ardid Fui tu diestra segura Y artimaña También fui Fui el socio más perfecto Que pudieses encontrar Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Uchi si te vas Dejas todo atrás Cambias lo concertado Crees otra verdad Es debilidad Quiebras lo ya pactado Me abandonas Me fallas Te despides Te vas Te vas Como si nada Solo así Sin más Corres sin razón Tras otra ilusión Estás equivocado Uchi si te vas Dejas todo atrás Cambias lo concertado Y me quedo sin plan Uyes con propio plan Me siento traicionado Tú en cambio Inspirado Después de tanto andar Por aquí y allá Después de tanto afán ¿Qué es lo que quedará? ¿Qué es lo que quedará? ¿Qué es lo que quedará? Si eliges otro andar Te quedas sin tu par Tu vida sin querer Se torna otra verdad Uchi si te vas Tal vez hagas bien Ya empiezo a dudarlo Crees otra verdad Quizá no esté mal Me estás abrumando Y me quedo sin plan Huyes con propio plan Me siento traicionado Tu encambio inspirado Tu encambio inspirado Huye ya bien lejos Haz lo que tú quieras Cuanto más no pienso Un poco más creo Haz lo que tú quieras Sé feliz con eso Hazlo por ti Ve y hazlo por ti Cambias nuestros planes Pero algo entiendo Haz lo que te plazca Quizás es lo correcto Y aunque me abandones Creo que lo entiendo Creo que lo sé Creo que lo sé Lo sé Luisa y el capitán de la guardia Que ahora le rinde lealtad A la princesa Son los que agilizan El encuentro con el emperador Y logran hacer Que él confiese Ante toda la corte Y los ciudadanos Que nada le importa Su imperio y su gente Solo le importa Su realidad Y punto Lo cual hace las cosas Muy fáciles La gente elige a Luisa Como su nueva gobernante Y el emperador Es apresado Sin embargo No encuentran a la pequeña Ana María Hasta que un guardia Les cuenta que está Agonizando En una de las mazmorras Luisa y Cristian Corren a su rescate Mientras que Andy y Gipsy Organizan Todo el tumulto Que se generó Ana María está enferma Pero feliz De tener a sus amigos Alrededor Ella ya cumplió Su cometido Y aunque intentan Ayudarla Ya es tarde Si el calor Se pudiese moldear La cena Tendría más sabor Ya no habría frío Ya no más temor Ya no habría Lágrimas Ni bono No habría frío Ya no habría frío No habría frío No habría frío No habría frío Con ansia y ganas de igualdad Pero ya hay quienes despertamos Con ojos fieros y hambre y sed Se van alzando las cabezas Con bravo orgullo y dignidad Se van alzando las miradas Con sed de justa equidad Y se hará voz y verdad Y esa misma voz es quien reina Da Bueno melóanas y melómanos, espero que hayan disfrutado muchísimo Antes de seguir les pido que se suscriban a mi canal Y le den click a la campanita Que de esa manera YouTube te avisa cuando subo un nuevo video Que es seguramente lo que querés Digo, no sé El traje del emperador es un musical que escribimos con mi socio Cesario Alfonso García Quien también hizo estos bellos dibujos Que pudimos disfrutar Y además el musical de por sí ya tiene otras canciones En otros momentos Pero bueno, yo quería plantearlo Como hubiese sido si hubiese sido el argumento De una película O como se presentan generalmente los clásicos de Disney O Dreamworks Les pido por favor que vayan a sus redes sociales Que están aquí y le dejen todo el amor del mundo Porque es un artista increíble Y siempre hace cosas impresionantes Y además yo lo adoro con el alma Él creó estos dibujos en base al diseño original de los vestuarios de la obra Que él justamente diseñó Entonces todo está conectado Y su talento es impresionante Las voces que escucharon acá Como ya les dije Pertenecen al elenco de Buenos Aires De la temporada 2020 De El traje del emperador La voz de Cristian Es de Coqui del piano La voz de Andy Y es de Santi Falcone En la canción Es nuestra habilidad Y es mía En la canción Dejas todo atrás Porque quería darme el gusto De cantar una canción Obvio La voz del emperador Es de Francisco Sureda La princesa Luisa Es Luna Vendila Arzu La cerillera Ana María Es Flor Kierko La voz de Gypsy La gitana Es de Isa Barón Las doncellas de Luisa Son Candela Reules Y Michelle Schroeder Creo que lo dije bien Bueno, aquí está escrito El violinista que escuchan En Mírame y lo sabrás Es Fernando Villarruel Que también forma parte del elenco Porque toca el violín en vivo en ese momento Es hermoso Esa situación Y las voces de los coros Y el acompañamiento El ensamble Son todas las personas Que van a ver aquí Gracias por disfrutar conmigo Este musical Realmente estoy muy feliz De poder enseñarles El trabajo hermoso Que venimos haciendo Con este equipo De personas maravillosas Que le dieron vida A estas canciones Y a esta historia Hermosa Que hilé Junto a las letras Que Cesario Alfonso García Hizo para mi música Y el diseño estético Que marcó para esta obra Como verán Quise ensamblar Otro de los cuentos De Hans Christian Andersen La pequeña cerillera Para poder ensamblar Los mensajes De ambas historias Si bien ambos son cuentos Muy cortos Juntos funcionan Increíblemente Y con una visión propia De identidad nuestra Imaginamos como pudiese Haber sido plasmado Como un clásico De Dreamworks O Disney Dejame en los comentarios Cual fue tu canción favorita Y también te pido Que me dejes Cual historia Queres que adapte A un musical Puede ser una película Que no tenga canciones O un cuento O una historia real Todo puede ser Un musical Dale like A este video Que como mínimo 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 Tenemos que llegar A los mil likes Y compartilo Por todos lados Porque tiene que llegar A todo el mundo Porque amo hacer esto Y a ustedes También les gusta Que lo hagan Y ya para terminar Me voy Con este hermosísimo Regalo Donde el elenco De Buenos Aires De la temporada 2020 Del traje del emperador Cantan desde sus casas La canción de Gypsy Mírame y lo sabrás Que los disfruten Nos vemos melómana Nos vemos melómano Chao Mira mi cara Y no sabrás Tengo motivos Por reír Mira mi bolsa Y ya verás Y una corona Te encontrarás Mira mi banco Siempre está Con su licor Y ya verás Que los disfruten Mira mi césar Mira mi césar Mira mi césar Mira mi césar Gracias por ver el video.